Bienvenidos al repaso semanal de los informativos de 101 Televisión. La batalla fiscal que estamos viviendo estos días en España le abre frentes a Sánchez en el plano territorial con sus socios y con la oposición. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, presenta un nuevo paquete de medidas fiscales con subidas a las rentas altas y un nuevo impuesto a las grandes fortunas. El paquete fiscal del gobierno anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llega en una semana donde la batalla fiscal se ha recrudecido hasta niveles desconocidos. La polémica comenzó con la supresión del impuesto de patrimonio por parte del gobierno de la Junta de Andalucía al que le siguieron otras comunidades gobernadas por el PP y terminó con el anuncio del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, de rebaja de los impuestos de las rentas medias y bajas. El gobierno da un paso más en la batalla por los impuestos y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un paquete de medidas fiscales con el que pretende aliviar el bolsillo de los consumidores más vulnerables con bonificaciones en el IRPF para las rentas bajas y para los autónomos y para compensarlo subidas a las rentas altas y un nuevo impuesto a las grandes fortunas. Hoy Antonio Garamendi, presidente de la COE, pide estabilidad y dice que hay que pensar en los trabajadores y en los empresarios, que son la solución y no el problema. La verdad es que yo represento a las empresas de este país y lo único que sé es que esas empresas, una gran mayoría, desde luego, no están en una situación buena porque le está afectando de una forma muy importante también todo lo que es el efecto de la energía, especialmente las materias primas. Y bueno, pues aquí vemos que hay un debate paralelo, diferente a lo que realmente está pasando en la calle. Bueno, pues que se aclaren y que nos lo cuente. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, se ha pronunciado durante la participación en el Foro Andalucía sobre la rebaja de impuestos aprobada por el Gobierno. La consejera ha reiterado que es una rebaja que llega tarde y que no beneficia a la clase media. Nosotros entendemos que es en este año cuando tienen que producirse esas bajadas fiscales porque es cuando las familias lo están pasando mal, cuando la luz está disparada, los carburantes, la cesta de la compra o la subida de las hipotecas. Por lo tanto, ya es cuando se tienen que producir esas bajadas fiscales. No entendemos cómo este paquete de medidas del Gobierno de España no supone ninguna bajada de impuestos para las clases medias, solo para las rentas bajas. Pero la clase media de España no tiene ningún beneficio, no se va a ver beneficiada por esta bajada de impuestos, que precisamente es la que más está soportando esas subidas de la luz, de los carburantes, de la hipoteca o de la cesta de la compra. Y en Málaga, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado la quinta edición de AgriFood, evento de referencia internacional en el sector agroalimentario, donde ha puesto en valor las medidas acometidas por el Gobierno central para paliar la terrible sequía que azota España. Estamos hablando de la agricultura y la ganadería y el mundo rural de hoy, pero con la vista puesta en el mañana. Yo siempre utilizo la expresión que utilizaba Sico Mansholt en los años 60. Él bautizó la revolución que dio lugar a la PAC, a la Política Agrícola Común, en los años 60, calificándola de la Revolución Verde. Yo creo que estamos en la Segunda Revolución Verde, es decir, en aquella revolución que no solo como entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía que producir alimentos y bebidas, sino que en este momento además tenemos que hacer más con menos. Y eso es un auténtico reto y en eso estamos y es lo que quiero felicitar a los organizadores de este encuentro. El Comité Evaluador de las candidaturas presentadas para acoger la exposición internacional de 2027 ha pasado varios días en la ciudad de Málaga para examinar con detalle el proyecto. En estos días se han desarrollado muchas reuniones y recorridos por la ciudad. Nos lo cuenta Luisa Chamizo. Así es, la Delegación de la Oficina Internacional de Exposiciones Internacionales lleva prácticamente toda la semana analizando la propuesta de Málaga para escoger esa exposición internacional de 2027. Y vamos a analizar en detalle los momentos clave que han tenido lugar esta semana. El primero ocurrió el lunes, pero fue en Madrid. Allí se reunieron los miembros de esta Oficina Internacional con su majestad el rey Felipe, el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también miembros de la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento. El martes volvieron a mantener otro encuentro, también realizaron visitas por Madrid. Y ya fue el miércoles cuando aquí en Málaga mantuvieron una reunión de trabajo con representantes de la Junta, la Diputación de Málaga y también el Ayuntamiento. El jueves tuvieron incluso la oportunidad de visitar la ciudad a bordo de un helicóptero para tomar cuenta de los terrenos donde se impulsaría esta expo de 2027, que cuentan con más de 500 metros de diámetro. De hecho, ya hay una maqueta interactiva realizada que se puede visitar desde este mismo viernes aquí en la ciudad de Málaga. Y precisamente hoy ha tenido lugar el último encuentro y balance de toda esta semana de reuniones aquí en la ciudad. ¿Qué datos importantes se han dado a conocer? Pues especialmente en la fecha en la que se va a desarrollar esa exposición internacional. Será del 5 de junio al 5 de septiembre. Competimos, eso sí, con más países. Estados Unidos, Argentina, Serbia y también Tailandia. Málaga propone la era urbana hacia la ciudad sostenible. Comienza la cuenta atrás en la carrera por albergar la sede de la Agencia Espacial Española. El objetivo principal de su creación es reforzar la coordinación con la Agencia Espacial Europea. Madrid no tendrá este organismo en su capital. Ya lo anunció el Gobierno Central, con el objetivo de descentralizar las sedes de los organismos públicos de nueva creación. Y Sevilla y Huelva son las dos capitales andaluzas que han confirmado que optarán a acoger este centro. La capital andaluza ya se ha puesto manos a la obra y ha creado una comisión de redacción para el futuro proyecto que presente la ciudad en cuanto el Ejecutivo abra la convocatoria. El alcalde, Antonio Muñoz, asegura estar convencido de presentar la mejor candidatura, a lo que también ha añadido que a partir de principios de octubre, Sevilla albergará un programa de actividades relacionadas con el sector aeroespacial y no será hasta final de año cuando se conozca la ubicación de la Agencia Espacial Europea. Marbella está albergando la tercera edición del Congreso SUTUS, una cita Soledad Mena que contará con los mayores expertos mundiales en turismo espacial y subacuático. Desde el miércoles y hasta el viernes Marbella es la ciudad más importante del mundo en cuanto a turismo espacial y subacuático. Se refiere, aquí se está celebrando el Congreso Internacional SUTUS que ha congregado a los mejores expertos y ponentes de todo el mundo como por ejemplo el astronauta Miguel López Alegría que fue el encargado de inaugurar estas ponencias telemáticas o Miguel Bellón de la Agencia Espacial Española. Marbella ha estado en los titulares de todos los medios de comunicación del mundo porque aquí se han dado noticias tan impactantes como que la primera mujer que pisará la luna lo hará en 2025 o que en 2027 ya estará operativo el primer hotel para turistas. Sin acuerdo, así han concluido las reuniones del Consejo Andaluz del Taxi y la Asociación Empresarial VTC Andalucía aunque esta semana se aprobaba el decreto para regular la actividad de este sector público. La consejera Marifrán Carazo ha pedido calma al sector del taxi y asegura que aunque entra en vigor el 1 de octubre el diálogo está abierto. La aprobación del decreto que regula la actividad en el ámbito urbano de las VTC que como saben ha contrarreloj puesto que tiene que estar vigente el día 1 de octubre y tras mantener muchas horas de conversaciones, de diálogo, buscando medidas para armar ese decreto, medidas que debían contar en primer lugar con seguridad jurídica, en segundo lugar pensando en no dañar al taxi en Andalucía y en tercer lugar y por encima de todo centrados en el usuario, en el consumidor que es el centro de esta normativa. En base a esos propósitos pues hemos ido avanzando de la mano del diálogo con el sector del taxi, de las VTC con los sindicatos, con los ayuntamientos, la FAM y también con las organizaciones empresariales para buscar esa mejor solución. Hombre, nosotros ya lo que esperamos es ir a jugar y sobre todo la calle la van a tener presente siempre. Vamos a seguir de manera inteligente y sobre todo protegiendo a nuestros usuarios que de verdad somos los que nosotros los protegemos, no lo que dice el presidente de que mira por sus usuarios y por el público. Quien mira verdaderamente por el público y los usuarios son los taxistas de Andalucía. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 2,3% el pasado mes de julio respecto al mismo mes de 2021 hasta sumar 35.918 préstamos. La mayor cifra en un mes de julio desde 2010 cuando se firmaron más de 55.000 hipotecas. Pero pese a que el total de hipotecas marcó un julio cifra récord en 12 años su ritmo de crecimiento interanual se ha ido moderando en los últimos meses. De hecho, la subida de julio es casi 10 puntos inferior a la experimentada en junio y la menos pronunciada desde febrero de 2021. El Congreso de los Diputados votó este jueves la convalidación del decreto ley sobre el derecho al desempleo de las empleadas del hogar que el Consejo de Ministros aprobó ya a principios de septiembre. La intención de la norma es equiparar las condiciones de estas a la ley del resto de trabajadores y es que según dictaminó en febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estas empleadas estaban siendo discriminadas por la legislación española. La atención a víctimas en Andalucía se triplica desde la implantación de esa bitinerante. El Consejo de Gobierno de la Junta ha tomado conocimiento del balance del servicio de asistencia a las víctimas atendidas por estos equipos fuera de las capitales. Pues sí, en este sentido el Consejo de Gobierno ha hecho un balance y ha tomado conocimiento de cómo ha actuado este último año el Servicio Andaluz de Asistencia a Víctimas. Un servicio que ha incrementado su puesta en valor desde 2019, un servicio gratuito y público. En este sentido, el Ejecutivo Andaluz inició en 2019 una reestructuración de este servicio implantando profesionales con un equipo formado por tres personas especialistas que cuentan con titulación en Derecho, Psicología y Trabajo Social. Todas ellas con una formación en violencia de género, criminología y victimología. Las cifras evidencian que la puesta en marcha de los equipos ha permitido aproximar este servicio a las víctimas de delito, a personas que están fuera de las provincias y que por diversos motivos no pueden acceder a estos lugares. Ansiedad, inseguridad e incluso dependencia. Estos son algunos de los términos que se han extraído de un estudio liderado por la Universidad de Málaga en el cual se ha analizado la situación de 97 jóvenes de entre 15 y 24 años a la hora de usar su teléfono móvil. Durante un periodo de tres semanas se les ha privado durante una de ellas del uso de este aparato tecnológico y se les ha pedido que relatasen sus sensaciones en un diario. Aparte de los sentimientos anteriormente mencionados, muchos de ellos también hablaban de liberación por parte de no tener que seguir usándolo. En un estudio que ha demostrado que se usa de media en este rango de edad unas cinco horas el teléfono móvil al día, también se ha relatado que las redes sociales más frecuentadas son WhatsApp, Instagram y TikTok. El estudio que comenzó en 2020 y que terminará a finales de 2023 también tiene como objetivo conocer los canales por los que los jóvenes conocen la información del día a día que les rodea y la forma que tienen como alternativa respecto al teléfono móvil. Ha comenzado la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra la COVID-19 a nivel nacional para los mayores de 80 años y residencias de ancianos, una medida que se impulsará en Andalucía a partir del próximo 3 de octubre, tal y como ha informado Moreno. Más de 2,8 millones de personas mayores de 80 años y aquellas que vivan en residencias están llamadas a ponerse la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19. En Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciaba que la campaña de vacunación de la gripe comenzará el próximo 3 de octubre y se hará de forma conjunta con la vacuna contra la COVID-19. Y tendrá este año una novedad muy importante en nuestra comunidad porque se va a incluir en esta campaña contra la gripe a la población infantil entre 6 meses y 5 años de edad, tal y como recomienda la propia Organización Mundial de la Salud. Se trata de la segunda dosis de recuerdo que llega en un momento en el que la Organización Mundial de la Salud celebra ya casi el final de la pandemia. La normalidad se instala, por fin, a medida que se van vaciando los hospitales de enfermos por el virus. En este escenario, responsables y expertos sanitarios instan a la población mayor a ponérsela ante el riesgo de nuevas variantes del virus. Cambiamos de asunto y nos vamos a la defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que ha formalizado ante el Tribunal Supremo su anuncio incidente de nulidad respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación contra la sentencia de la sección primera de la Audiencia de Sevilla, que le condena 6 años y 2 días de cárcel y 15 años y 2 días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación. El incidente de nulidad presentado por la defensa de Griñán esgrima una posibilidad de lesión del principio de presunción de inocencia al ser fragmentada la sentencia del Supremo en su primer anuncio el pasado 26 de julio respecto al sentido de la misma y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre. Para la defensa de Griñán el Supremo había declarado en julio la sentencia sin fundamento. Los ministros de Energía de la Unión Europea se han reunido de manera extraordinaria con el objetivo de acordar las medidas de emergencia del bloque contra los precios desorbitados del gas y la electricidad. Los ministros de Energía de la Unión Europea han cerrado este viernes un acuerdo político sobre las medidas de emergencia para intervenir el mercado eléctrico comunitario y han pactado reducir la demanda eléctrica en la Unión Europea un 5% en horas pico una tasa a las empresas de combustibles fósiles y establecer un límite de 180 euros el megavatio hora al precio al que las productoras de electricidad inframarginales pueden comercializar la energía. Las medidas que serán formalmente adoptadas por procedimiento escrito la próxima semana no entrarán en vigor hasta el día siguiente a su publicación en el diario oficial de la Unión Europea. Hemos reclamado que se tome en consideración el riesgo de no actuar el impacto que puede tener en los consumidores domésticos y sobre todo en los industriales el no introducir esas referencias al tope del gas que entra en la Unión Europea puesto que a nuestro juicio podría conllevar un problema serio de destrucción de la demanda y no es razonable que la única manera de abordar esta cuestión sea vía presupuestos generales de los estados. Si no ponemos un tope al gas podríamos tener un impacto importante sobre el Producto Interior Bruto de la Unión Europea sobre la producción industrial sobre los consumidores. El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky ha solicitado formalmente la entrada del país en la OTAN y ha pedido que sea un procedimiento acelerado asumiendo que ya de facto forma parte de una alianza que teóricamente está obligada a responder como bloque a cualquier agresión a un Estado miembro. Zelensky ha descrito este paso como decisivo para la seguridad de toda la comunidad de naciones libres. Rusia no se habría detenido en nuestras fronteras si no la hubiésemos detenido nosotros, ha dicho reiterando un argumento desde febrero para reclamar la ayuda internacional. En su opinión, Ucrania ya ha demostrado que es plenamente compatible con los estándares que establece la OTAN para su ampliación después de meses de colaboración mutua. El mandatario ucraniano ha realizado el anuncio poco después de que su homólogo ruso Vladimir Putin firmase los tratados de anexión de cuatro regiones ocupadas militarmente en el este de Ucrania. Con esta anexión, ha dicho Zelensky, Rusia intenta robar algo que no le pertenece y quiere reescribir la historia y redubijar las fronteras con asesinatos, torturas, chantajes y mentiras. Zelensky, que ha reunido este viernes a la Cúpula de Seguridad y Defensa, ha reiterado el compromiso de las Fuerzas Armadas para recuperar los territorios ocupados y aunque no se descarta el diálogo con Rusia, lo ve imposible con este presidente. Zelensky ha erigido a Ucrania como evaluarte de los valores de la comunidad euroatlántica y ha señalado que si Ucrania haya logrado de facto ser un aliado de la OTAN, es momento de que esta colaboración se haga efectiva, es decir, como un Estado miembro de pleno derecho de la alianza. Zelensky asume que no será fácil en la medida en que la adhesión requiere del consenso de todos los miembros de la alianza, pero entre tanto, ha planteado aplicar una serie de garantías de seguridad tanto para Ucrania como para el conjunto de Europa frente a las amenazas rusas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado este martes que en caso de que las tres fugas detectadas en los gasoductos Nord Stream sean una acción de sabotaje, habrá una respuesta fuerte. Ahora es primordial investigar los incidentes, obtener total claridad sobre los eventos y por qué. La presidenta del Ejecutivo Comunitario hizo esas declaraciones tras hablar por teléfono con la primera ministra de Dinamarca cuyo gobierno, al igual que el de Suecia, ha señalado que las fugas detectadas en esos gasoductos que unen Rusia con Alemania son fruto de actos deliberados. La clara valoración de las autoridades es que se trata de un acto intencionado y no de un accidente. Su homóloga sueca indicó que probablemente el ocurrido obedezca a un sabotaje. Ninguna de las dos quiso especular sobre el posible motivo de mi autor y ambas resaltaron la gravedad del incidente aunque se haya producido cerca. Y esta semana hemos hablado mucho de la NASA que ha logrado realizar una colisión planificada contra un asteroide en la que ha sido la primera prueba de defensa planetaria con el objetivo de desviar ligeramente el objetivo cósmico de su órbita. Impacto exitoso ha celebrado la NASA en un mensaje en la red social Twitter. La NASA ha logrado realizar una colisión planificada contra un asteroide en la que ha sido la primera prueba de defensa planetaria con el objetivo de desviar ligeramente el objeto cósmico de su órbita. El asteroide es un cuerpo de 160 metros de diámetro que gira alrededor de un cuerpo mayor de 780 metros llamado Didymos. La prueba de redirección de doble asteroide DART de la NASA ha sido el primer intento de la agencia de mover un asteroide en el espacio como parte de la estrategia de generar una defensa planetaria. El administrador de la NASA Bill Nelson ha calificado la prueba de éxito sin precedentes. Aunque la colisión haya tenido lugar los científicos tendrán que esperar días o incluso semanas para ver si la nave no tripulada ha logrado alterar la órbita del asteroide. La NASA no tiene en su radar un objeto que pueda representar una amenaza directa contra la Tierra durante los próximos 100 años pero ha decidido poner a prueba su tecnología para estar preparados. Y pasamos a hablar de un tema mucho más agradable. Este sábado 1 de octubre se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores una jornada que quiere reconocer su función en las familias y también en la sociedad y es que también con edad avanzada tienen muchísimo que aportar. Esto es lo mejor de las personas mayores a los ojos de los ciudadanos. Las personas mayores son las que más experiencia tienen en la vida entonces te sientes aquí rodeada llena de vida puedes preguntarle un montón de cosas además de que son súper cariñosas y nos encanta estar con ellos. Yo creo que todavía somos válidos y que podrían sacar a muchas personas mayores nos podrían seguir sacando mucho más provecho del que ahora hacemos hacia la sociedad. Hemos pasado ya nuestra vida pero todavía servimos que cuenten con nosotros por favor. Pues que te pueden enseñar lo que han vivido te pueden aconsejar durante la vida y no sé siempre es bueno escuchar los consejos de los nuestros mayores la verdad. andar tener actividades y buena alimentación las personas mayores por las que nos cuidan las que las que nos dan alegría la verdad y estos son las personas mayores día a día que las personas mayores son los mejores los abuelos son los mejores los que más se cuidan y después tenemos que cuidarle nosotros a ellos y no podíamos dejar de hablar del turismo la cueva de Nerja ha sido distinguida con el galardón embajador turístico 2022 por parte del ayuntamiento de Nerja en el día del turista hoy mismo ha sido entregado este reconocimiento la cueva de Nerja ha sido distinguida con el galardón embajador turístico 2022 gracias a su labor diaria continua y realizada a lo largo de los años desde su descubrimiento para prestar el mejor servicio a los turistas que la visitan desde todos los lugares del mundo el ayuntamiento de Nerja ha mostrado su principal agradecimiento a los descubridores de la cueva de Nerja aquellos cinco jóvenes nergeños vecinos de Maro que dieron a conocer la cavidad al mundo y que además siempre han estado implicados con el desarrollo y el impulso de este hallazgo así como su promoción turística por todo ello han recibido el reconocimiento turístico 2022 en ellos y los descubridores no estaríamos aquí ninguno ni tendría la repercusión que tiene la cueva de Nerja a nivel internacional ni estaríamos todos aquí trabajando pero mi agradecimiento a todos los miembros de la corporación municipal por tan acertada decisión con la que rectificamos un error prolongado en el tiempo pero con el que ponemos en valor el indiscutible papel jugado por nuestra cueva en la promoción turística de Nerja además se han entregado varias distinciones turísticas 2022 a las instituciones y entidades que integran la Fundación Pública de Servicios Cuevas de Nerja por la necesaria labor de cada una de ellas para la conservación gestión y promoción turística de la cavidad oye tú ves bien que después de que Elía haya anunciado el Congreso que él me haya animado también generosamente a presentar mi candidatura tú ves bien que lo haga absolutamente yo no te voy a pedir nada digo no no si posiblemente lo que vengo es a quitarte no a darte a quitarte y me dijo ¿por qué? digo pues mira porque yo me presento si tú me dejas que mi secretario general sea José Ramón Carmona yo a Jota le he pedido especial implicación y eso conlleva también determinadas renuncias y él está dispuesto a hacerlo que Patricia haya elegido a Jota como próximo secretario general ¿por qué? porque se conocen esto es muy importante se conocen conocen muy bien el partido y por tanto estoy convencido que va a ser un tándem de éxito pero mientras tanto mañana tiene que salir el proyecto más fuerte a un padre yo estoy convencido que el PP mañana da un empujón de ilusión un salto de ilusión lo haces de tu mano lo haces de tu mano porque estoy convencido creo que eres la mejor opción que tiene el Partido Popular de Málaga La previsión del tiempo para este domingo 2 de octubre en la provincia de Málaga se presentará con cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes medias y altas a partir de la tarde sin descartar chubascos que pueden ser ocasionalmente tormentosos a últimas horas del día las temperaturas seguirán en ascenso los vientos serán variables fuertes durante el día y disminuyendo por la tarde y como le decíamos esta semana se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores en Málaga se van a realizar muchísimas actividades dirigidas a ellos a nuestros mayores les decimos adiós no sin antes ofrecerles imágenes de nuestros abuelos de nuestros mayores a los que hay que cuidar mucho hasta la próxima edición de informativos y mientras tanto cuídense y sean felices 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 y sean felices